Ahora a ver si el apocalipsis es este ¿Este quién fue? ¡Chole! ¡No! ¿Qué haces? Vale, gracias Gracias Este me está ayudando El que se parece a Spider-Man Los que tienen la telaraña ahí puesta Son bien chetos ¿Dónde está Spider-Man? Yo quiero usar a Spider-Man ¡Ok! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me mató! Pues es que este Imbécil me... ¡Ya, chole! ¡Ya, mareador! ¡Chisca los viejos panzones! Otra vez Dios, me queda un corazón Me mató No me lo creo Es que hay un montón Salen un montón de estos Imbéciles Entonces es más difícil Vale, se cayó otro de esos No le podemos dar de ahora No deberían detenerme Les estoy haciendo un favor No, gracias Nos encargaremos de Derrocar al malvado Gangster De aquí El estúpido Diría yo Venga, señores Gracias Gracias ¿Quién me golpeó? ¡Shh! ¡Ya! ¡Basta! No me dejan Ni construir En serio Vete Casa, baby Gracias Spider-Man ¡Ah, chihuahuas! ¡Ah, vale! Este también puede ¡Usu! No te gustan las Selfies, eh Pues qué pena me da Si no le gustan las selfies Te empiezas a atacarte Baby Aprovechamos que está Inconsciente Para darle con Todo Denle No a los idiotas No, ya Perfecto ¡Cabeza de martillo! ¡Está amartigado! ¡Eso! XD ¿Un restaurante? ¡Esta es una gran fiesta De oficina! Un restaurante Diría yo Bienvenidos a la fiesta Amigos Kang Sugirió Que fuera Candidato Alcalde De esta ciudad Por supuesto Que grande Bonito Bonito Traje Matt ¿Conoces A esta mujer? No reconozco Su voz Otro giro De la línea Del tiempo Me alegra Que llegaran A mi pequeña Celebración De victoria Como pueden ver Mi futuro Es muy Brillante No veo Es una estupida Luz Tiene que haber Una forma De pasar Hora de trabajar ¿Les gusta Mi auto Nuevo? Es un regalito De nuestro glorioso Líder Nuevo Glorioso ¿Qué te pasó Fisky? No sé Cinco ¿Quién sabe Que me está ayudando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Primero Vale No quedan dos Son cinco No quedan dos De estos ¡Hala! A ver ¿Cuánto? ¡Ey! ¡Que viene la fedorra! ¡Ay! Espérate Gracias Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Esta Estupida de ahí Me queda solo uno No, cuatro Aquí está el último Vale, vale, vale Saco me dice que esto es importante Sí Y te da Una recompensa Que vende siendo dinero Espérate Vi una moneda azul Útil Y encima una morada Mira que bien No puedo pasar por ahí Esperamos Un segundo Chicas